Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Hace poco en plena sabana de Bogotá me acerqué al cauce de un río, que según mis cálculos debería llevar un caudal relativamente reducido a causa de la sequía que nos golpeó en los primeros meses del año. Pero con mi sorpresa, no solo había disminuido el agua, sino que el cauce estaba totalmente seco. Ese fenómeno no se debía solo a la sequía de los primeros meses, sino a la tala de árboles, al maltrato en los páramos. Ese es un signo de lo que sucede en Colombia. La violencia es una tala de hombres, es una destrucción de nuestro suelo. La corrupción es una plaga que requiere fungicida de honradez. Sembremos árboles, sembremos plantas de flores, sembremos valores espirituales y cívicos, sembremos vida, sembremos amor y gozo y paz. La cosecha será abundante. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.